Y pasa por algo rojo a la cajita donde está mi amor Para unita blanca, para el triste ausente Sos como una canta de recordación Y la ventana de amor, sin decir que el otro Sabe alguna idea, pero es muy amargo Que vivir sin ella, que perder su amante Es canción Sigan adelante, quince de mis tropas Que el dios viento erró